Buenos días y muchas gracias a todos ustedes por la presencia aquí esta mañana en que daremos cuenta de cuáles han sido los acuerdos del Consejo de Gobierno de Castilla y León y cuáles han sido también el contenido básico de la reunión que hemos celebrado. En primer lugar, informarles que se ha aprobado una subvención de 100.000 euros a la Cámara de Comercio de Valladolid para organizar la Cumbre Mundial de Mediación Empresarial. Se trata de una cumbre a nivel internacional en la que van a participar 600 profesionales y que se va a celebrar en nuestra comunidad autónoma y que merece ser apoyado por parte de la Junta de Castilla y León desde esta perspectiva. También por parte de la propia consejería se ha traído el expediente a iniciativa del correspondiente municipio para autorizar el cambio de denominación del municipio Burgalés de Santa María de Riva Redonda, que hasta el momento presente tenía el nombre escrito en V y decide el propio municipio tomar la iniciativa de modificar esta denominación en los términos que ustedes ven en la documentación. En la Consejería de Agricultura se han planteado tres millones de euros para la construcción y reparación de cerramientos ganaderos afectados por el incendio que tuvo lugar en la anterior campaña, la del año 21, en la Panamera en Ávila. Estamos hablando de actuaciones que afectan a una relación extensa de municipios, que son los que ustedes tienen en la documentación, y que permite la instalación de nuevos postes metálicos, malla ganadera, alambre de espino y la reparación de los cercados existentes para que puedan ir recuperando la actividad ordinaria y sustituir el material deteriorado como consecuencia del incendio. El coste, como ven ustedes, es relativamente importante. Son tres millones de euros que nos permite ir volviendo a una cierta actividad propia previa a la realización o a aquel incendio. Hay algunos aspectos que se van también adecuando en función de su evaluación a las propias circunstancias de la naturaleza y, por tanto, a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la propia repoblación forestal. También la propia Consejería de Agricultura declara, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Utilidad Pública y Urgente Ejecución, diversas concentraciones parcelarias en Soria y en Zamora. Se trata de agrupaciones de propietarios de régimen privado y, en conjunto, suman más de 3.000 hectáreas y beneficia a 637 propietarios. Tienen ustedes la relación afectada, que son dos áreas en Soria y dos…, perdón, un área en Soria y dos áreas en Zamora, en los términos que ven ustedes en la documentación que les ha sido entregado. Soria y Zamora beneficiadas de estas obras de concentración parcelaria cuya declaración de utilidad pública se ha acordado en la mañana de hoy. Por tanto, actuaciones que benefician en el mundo rural a tres provincias, unas en materia de incendios y otras en materia de infraestructuras de concentración parcelaria. En el ámbito de la Consejería de Sanidad, 60.000 euros para la adquisición de las vacunas antineumocócicas y en este…, perdón, 60.000 vacunas por un importe de 2,9 millones de euros. Es importante que estas 60.000 vacunas se administran por primera vez en una única dosis a los mayores de 65 años conforme al nuevo calendario aprobado al efecto. El coste es ciertamente relevante porque hablamos de una cifra próxima a los 3 millones de euros estas 60.000 vacunas. De esta forma, lo que hacemos es sustituir la anterior pauta vacunal que estaba basada en una dosis antineumocócica tetravalente a los 65 años y otra 21 valente un año más tarde y se sustituye por una única inoculación de la nueva vacuna que se administra a las personas de más de 65 años. Esto lo que permite es mayor nivel de comodidad, como también hablábamos de mejorar la asistencia sanitaria, la salud pública y la comodidad de los usuarios. La semana pasada recordarán ustedes en algunas medidas de pruebas diagnósticas en el caso de mujeres y aquí estamos hablando de vacunas en el caso de mayores de 65 años que, en vez de tener las dos dosis, tienen una única dosis con el nuevo sistema. 60.000 vacunas, 2,85 millones de euros destinadas a esta finalidad. 4,25 millones de euros es lo que se destina para finalizar las obras del Centro de Salud de la Magdalena en Valladolid. Va a multiplicar por cuatro la superficie actualmente existente y se pasa de los actuales 490 metros a más de 2.100 metros cuadrados. Se verá incrementado el número de consultas, que pasará de 13 a 19. Con esto lo que nos permitimos es adaptar el nuevo precio del contrato a las condiciones del mercado y, por tanto, posibilitar que se presenten empresas para realizar esta actividad y no vernos en la tesitura que vivimos en el pasado de que estas obras no pudieron ser terminadas por el incremento del coste de los materiales que todos ustedes ya conocen. 1,68 millones de euros es el importe de los suministros sanitarios que se destinan al complejo universitario de Salamanca, vinculados fundamentalmente a fármacos relativos al cáncer de pulmón y dispositivos de asistencia ventricular. Y, por último, también, en el ámbito de la Consejería de Sanidad, 253.000 euros para las obras de implantación de un nuevo acelerador lineal en el complejo de León. En este caso son las obras de adecuación destinadas a la implantación de este nuevo acelerador lineal. El acelerador lineal se adjudicó por un importe de 2,6 millones de euros. Se trata de un acelerador de altas prestaciones. La inversión del equipamiento, por tanto, tuvo 2,6 millones de euros. Lo que hacemos ahora son las obras de adecuación para instalar allí, en el propio centro hospitalario de León, este nuevo acelerador lineal. Está financiado esta actuación con fondos de Next Generation de la Unión Europea y, por tanto, seguimos en el procedimiento de ir ejecutando estos fondos de los que disponemos, en este caso los relativos a inversiones en digitalización e innovación en materia sanitaria, en este caso con destino al servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario de León. En el ámbito de la Consejería de Educación, 200.000 euros para centros concertados con alta vulnerabilidad socioeducativa. Esta iniciativa ya la hemos puesto en marcha en 156 centros públicos de la comunidad y se destina como novedad a ocho centros concertados con alta vulnerabilidad en materia socioeducativa. La consejería, a través de este proceso con las direcciones provinciales, ha seleccionado ocho centros cuyo porcentaje de alumnado vulnerable es superior al 30% y, por tanto, requiere algún tipo de actuación en esta materia. El importe de lo que llevamos a cabo para este ámbito de la lucha contra la marginación social y, especialmente, en el ámbito educativo son 200.000 euros. 140.000 euros es la cantidad que se destina al proyecto presentado por la Fundación Eusilio Sacristán, que va a trabajar en la competencia emocional entre los alumnos de primero de la ESO. Estamos hablando de que se van a beneficiar 3.500 alumnos y van a realizar actividades en las instalaciones que dispone la Junta de Castilla y León en la Roca Multiaventura, en Palencia. Y, finalmente, por lo que respecta a la Consejería de Cultura, 1,7 millones de euros para la digitalización y difusión accesible de todo tipo de discapacidades de los recursos turísticos de Castilla y León. Por tanto, nos va a permitir la digitalización de estos recursos turísticos, que va a hacer accesible estos recursos para el conjunto de la sociedad y, por tanto, consigue varios objetivos a la vez en el ámbito turístico, que es la digitalización del sector, pero también su acceso por parte de las personas con algún tipo de discapacidad, lo que nos va a permitir también avanzar en la igualdad de oportunidades y el acceso al ocio y al turismo por parte de las personas con discapacidad. La inversión que tenemos es 1,7 millones de euros y nos permite, como les digo, ir cumpliendo estos objetivos en el ámbito de la innovación, de la digitalización, en este caso en el sector turístico. Son el resumen de las principales iniciativas que han sido hoy aprobadas en el Consejo de Gobierno de Castilla y León. Dos datos adicionales que les doy también para su conocimiento, en este caso también uno de ellos para su valoración, por lo que respecta a las familias que han solicitado el bono nacimiento desde su instalación, una vez que llevamos ya varias semanas. El dato actualizado son 1.107 familias que han solicitado ya ese bono nacimiento. Saben ustedes que se pueden pedir con efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año y que el plazo de presentación de las solicitudes de tres meses desde el nacimiento del niño o de la niña. Ya son, por tanto, más de 1.100 familias las que han adoptado por esta ayuda, que es una ayuda que va a fomentar no solamente el apoyo a las familias, sino también es muy importante desde el punto de vista del respaldo al comercio de nuestra comunidad autónoma, porque saben ustedes que estos recursos también van a revertir en el propio comercio de Castilla y León. Y, en segundo lugar, una muy breve valoración. Hoy hemos conocido los datos del paro registrado correspondientes al mes de febrero. Habrán visto ustedes que en este mes los datos de paro registrado en Castilla y León bajan al contrario de lo que ocurre en el conjunto nacional, que el dato es de subida. Castilla y León, en términos absolutos, es la segunda comunidad autónoma con mayor bajada del paro registrado en este mes, la tercera en términos relativos y es el mejor dato de bajada desde el año 1998. Va en la línea que venimos ya atravesando en los últimos tiempos, donde nuestra comunidad autónoma cerró el año pasado según los datos de la encuesta de población activa, creando empleo, aumentando los activos, bajando la tasa de paro y haciendo, entre esos valores, mejores datos que el conjunto nacional, lo que nos permitió que nuestra tasa de desempleo hoy sea la tercera más baja del conjunto nacional. No obstante lo cual, recordamos que todavía quedan 124.000 personas en el paro y, por tanto, no nos podemos dar en satisfechos, en modo alguno, porque, aun siendo estos datos mejores que los del conjunto nacional y que el paro baje en Castilla y León mientras sube en España, también somos conscientes que todavía tenemos altas cifras de desempleo, que tenemos que hacer esfuerzos en esta dirección y que, en modo alguno, podemos calificar este dato como un relajo para nuestra actividad, sino todo lo contrario, un estímulo para los esfuerzos que tenemos que seguir realizando. Desde aquí agradecemos a toda la sociedad el esfuerzo que realiza en esta materia, a los trabajadores, a los empresarios, a sus representantes, porque, sin lugar a dudas, al final es toda la sociedad de Castilla y León la que está consiguiendo este objetivo y la que está teniendo estos resultados, que, como les digo, son unos resultados que no nos llevan a la satisfacción, nos lleva al trabajo y al refuerzo de las tareas que estamos realizando en la dirección que hemos aprendido. Y, sin más, pues estoy a su disposición para cualquier cuestión que deseen realizar sobre este tema o sobre cualquier otro que resulte de su interés. Sí. Bueno, yo, por empezar, quería preguntarle por la concentración por la sanidad pública que han convocado hoy tres sindicatos. Están en la Consejería de Sanidad. Insisten en que la sanidad pública está al borde del colapso y piden un calendario de ordenación sanitaria, más recursos humanos y mejoras laborales. No sé qué les puede responder la Junta. Pues, primero, respetamos cualquier tipo de iniciativa en este ámbito. Saben ustedes que tenemos las puertas absolutamente abiertas a los representantes de los trabajadores en el ámbito sanitario para llegar a acuerdos. Algunos de ellos han producido recientemente en materia de reducción de listas de espera. Y, lógicamente, en la medida en que pueda haber algunos sindicatos que manifiesten públicamente su desacuerdo o su interés en el diálogo, nosotros este diálogo se va a producir. Creo que hoy mismo, además, estos mismos sindicatos se han reunido con el viceconsejero de Sanidad. Siguen avanzando en esta dirección. Hemos alcanzado ya algunos importantes acuerdos. Estoy convencido que algunos de ellos alcanzaremos en el futuro. El objetivo básico es garantizar en Castileo una sanidad de la máxima calidad y, por tanto, proteger aquello que hemos conseguido, una sanidad pública que está entre las mejores de España, pero que, sin duda, puede seguir mejorando. Y para eso podremos contar con todos los profesionales. Y es lo que hacemos con este tipo de reuniones. Por supuesto, que también estamos muy abiertos a estas mejoras laborales que se nos solicitan y que, también, en el ámbito del sistema sanitario, han tenido algunos avances en los tiempos recientes, también extendibles al conjunto de los empleados públicos de la Junta de Castilla y León. Quiero recordarles que ya abordamos la carrera profesional en nuestra comunidad autónoma. Que el año pasado llevamos a cabo un incremento adicional de aportación económica en retribuciones como consecuencia del alto nivel de inflación. Que este mismo año, 2023, en Castilla y León hemos incrementado el precio aportado por el kilometraje, que pasaba, como ustedes saben, a 23 céntimos, con un incremento superior al 20% respecto a la cifra anterior. Que esta cantidad podría incrementarse si, finalmente, el Gobierno también hace una adaptación de la cifra suya, que sigue en el 19%. Y que, además, esta misma semana hemos añadido un nuevo avance también en materia de mejoras laborales, que es esta extensión de las 35 horas para todos los profesionales de la Administración, incluidos los profesionales sanitarios a partir del día 1 de junio. Y que, por tanto, es un paso en la dirección adecuada de mejorar las condiciones laborales, mejorar las condiciones de trabajo de estos profesionales. En eso, sin lugar a dudas, pues estamos todos implicados y trabajando conjuntamente. Bien, es cierto que el hecho de que hayamos llegado a algunos acuerdos y les he ditado a algunos de ellos no significa que tengamos que estar siempre de acuerdo en todos. Y, como es natural, también la ambición de los propios representantes de los trabajadores tiene que ser mejorar, incluso más allá de la situación actual, estas condiciones. Y que, como es natural, entendemos perfectamente que, a pesar de los avances, algunas de sus reivindicaciones sigan presentes. Nosotros las seguimos escuchando y las procuraremos atender, siempre haciéndolo compatible con el último objetivo que tenemos, que es una sanidad y una asistencia sanitaria de la máxima calidad posible en Castilla y León. Hola, sí, buenos días. Sobre este asunto dicen que están abiertos a mejoras laborales. No sé si la Administración reconoce alguno de los problemas concretos de los que hablan estos sindicatos. Saturación de servicios, listas de espera eternas, falta de personal sanitario o nula planificación. En concreto, ¿alguno de estos problemas? Pues, evidentemente, que el personal que tenemos tiene algunas carencias. Lo hemos dicho en más de una ocasión. En Castilla y León tenemos problemas de dificultad de disponer de profesionales sanitarios porque no los hay tampoco en el contexto de España. En España faltan médicos, faltan personal de enfermería, faltan otras profesiones sanitarias muy importantes y hemos incidido en la necesidad de abordar esta cuestión por parte del Gobierno. Yo creo que la ministra de Sanidad hoy está a lo mejor con otras prioridades distintas a esta. Para nosotros es la más importante que tenemos, mejorar la asistencia, mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales y mejorar la situación de la calidad del servicio que prestamos a las personas que lo precisan. Y eso no nos impide, en modo alguno, reconocer los defectos y las vías de mejora por las que tenemos que abordar, entre ellas muy claramente la insuficiencia de estos recursos humanos que tiene la sanidad en el conjunto de España y que también lo tiene en Castilla y León. Es verdad que el esfuerzo que hemos hecho en materia de inversión sanitaria ha sido muy relevante. Es verdad también que incluso hoy en Castilla y León tenemos más recursos económicos y también más recursos humanos que lo que teníamos en los peores momentos de la pandemia. Pero también es cierto que si tuviéramos más posibilidades de disponer de estos profesionales, en alguna medida serían importantes tenerlos en función de las circunstancias de carencia en algunos territorios o en algunas especialidades concretas. En relación con esto también, con el anuncio de la vuelta a las 35 horas, en el ámbito sanitario, como acaba de decir, el problema es que no hay profesionales. Entonces, ¿cómo se va a compensar esas reducciones de jornada que habrá? Dado que en otros ámbitos se puede contratar más personal, pero en este caso, si no hay más, ¿cómo se plantean esa contradicción? Por eso fue difícil adelantar esta medida, como era nuestro deseo, en el año 20, porque lógicamente las circunstancias en la prestación del servicio eran extremas, como ustedes recordarán, y quizás no era el momento más adecuado para abordar esta situación. En la medida en que, lógicamente, los niveles de ratio de la pandemia van reduciéndose, sí que es verdad que podemos asumir ese compromiso, porque lo que no podemos también permitir es que sean los profesionales sanitarios los que acaben pagando, como consecuencia de su esfuerzo, esa carencia de personal. Tenemos que buscar la fórmula más adecuada entre todos, por eso es el ámbito de la mesa sectorial el más adecuado. Tenemos algún margen de tiempo todavía para intentar avanzar en esa dirección y la vía nuestra, una vez que hemos anunciado nuestro deseo de que entre en vigor estas 35 horas el día 1 de junio, es que sea por la vía del acuerdo, del diálogo, de tener en cuenta las opiniones de los profesionales y, por tanto, tenemos todavía algunos meses por delante para hablar y dialogar y acordar, si fuera el caso, con los representantes de los trabajadores, el cómo lo podemos implantar y qué refuerzos sean necesarios y cómo poderlos llevar a cabo. El escenario de listas de empleo vacías, del que han hablado alguna vez, no sé cuál puede ser la alternativa. Y relacionado con esto, hoy se anuncia en Andalucía una novedad, que es los conciertos de sanitarios para la atención primaria. No sé si esa vía en Castilla y León es factible o está descartada totalmente. Bueno, ustedes saben que Castilla y León es una de las comunidades autónomas con menor nivel de concertación con la sanidad privada de toda España. El último dato definitivo anual que tenemos apenas llega al 3% y más del 97% de toda la concertación o de toda la actividad sanitaria es actividad sanitaria con medios públicos. Creo que el dato de concertación último era el 2,7% el que teníamos en nuestra comunidad autónoma. La nuestra no es la vía fundamentalmente de la concertación, pero también es verdad que si en algún momento puntual, concreto y necesario para atender a determinadas personas y colectivos que precisan de asistencia y careciendo de otros medios tuviéramos que disponer de este recurso, pues antempondríamos lógicamente la calidad del sistema sanitario y prestar ese servicio a los pacientes que así lo precisen. Por tanto, no es la vía en la que estamos trabajando. Nosotros estamos reforzando todos los servicios públicos. Creemos que en Castilla y León tenemos una muy buena sanidad pública y hay que seguir en esa dirección, reforzando los sistemas, trabajando en esa dirección. No contemplamos, por tanto, la vía del incremento de los conciertos como la vía esencial y fundamental, pero tampoco excluimos la posibilidad de que dentro de que mantengamos uno de los niveles más bajos de concertación con la sanidad privada de toda España, pues disponer de algunos de los servicios que se nos ofrecen, si esto mejora la calidad del sistema y la situación de los pacientes en alguna circunstancia o en algún territorio concreto. Hola, buenos días. Quería hacerle dos preguntas. Una en relación a si es verdad, es cierto, no dudamos que no lo sea, que se está dando 3.000 euros, como dice Vox, a los enfermos de ELA desde la Junta de Castilla y León. Y la otra cuestión tiene que ver con un proyecto de dos plantas solares en la localidad abulense de Higuera de las Dueñas. Tanto vecinos como ecologistas aseguran que se trata de un terreno protegido por la red Natura, parece que es zona cepa incluso, que son terrenos agrícolas que no deberían utilizarse para este fin. No sé si nos puede responder a esto. Sobre el primer asunto, desde aquí comienzo mostrando nuestra solidaridad y la de la Junta de Castilla y León con los enfermos de ELA y, lógicamente, entendemos sus situaciones y sus condiciones perfectamente. El servicio que estamos prestando es el que manifestó claramente la consejera de Familia, igualdad de oportunidades en varias ocasiones y la última en el ámbito parlamentario y pueden ustedes consultarlo. Y yo mismo creo que ayer incide en esa dirección. Nuestra prioridad es la atención de los enfermos de ELA a través de los medios profesionales de los que disponemos y, por tanto, a través del sistema de servicios públicos, tanto de servicios sociales como del ámbito educativo, del ámbito sanitario, es ahí por lo que trabajamos. Nosotros tenemos una clara apuesta por la profesionalización de este tipo de servicios y por mejorar la calidad del servicio que ofrecemos. Siempre hemos preferido, en el ámbito de la dependencia, actuar por la vía de los servicios profesionales antes que actuar exclusivamente por la vía de la ayuda o de la subvención a una situación concreta de carencia. Y por eso hemos venido reforzando estos servicios. Es verdad que, en muchos casos, lógicamente, el coste de la prestación de los servicios es mucho mayor de lo que podría ser una cantidad hipotética que se podría dar en condiciones de ayuda o subvención para las circunstancias, pero nos parece que lo más adecuado y lo más eficaz y también lo que tiene mejor resultado y que, desde el punto de vista de las sociedades científicas y del ámbito del acuerdo que tenemos con los servicios profesionales, es que estos servicios tengan el carácter profesional, que lo tengan para los enfermos de ELA y que lo tengan para otros ámbitos de la gestión de la dependencia, donde siempre este ámbito profesional es el que hemos manifestado para el ámbito de la atención a las personas mayores, para el ámbito de las personas con discapacidad, para el ámbito de cualquier tipo de patología que podamos encontrar, incluso para el ámbito sanitario. La mejor solución siempre es reforzar los servicios profesionales, la mejor solución es actuar por esta vía, aunque el coste pueda ser más caro y, sin duda, el más eficaz. Y la aportación económica siempre es subsidiaria respecto de los servicios profesionales. En Castilla lo tenemos muy claro y, de hecho, incluso la propia ley de dependencia nacional, pues abunda en esta dirección. Esto es lo que la propia consejera ha manifestado y ha reiterado públicamente y la última vez, creo recordar, en las Cortes de Castilla y León, si ustedes repasan también el propio debate de sesiones. ¿Pero en el caso de las familias que…? Sí. Perdón, que quería repreguntar. Manolo. No, me refiero a la que he dicho de los casos. Ah, sí, perdón, 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 que se me ha escapado. Sí, cierto. Sí, sí, sí. El caso concreto que usted me señala, recordarán ustedes que aprobamos no hace mucho un decreto de ley por el cual determinadas zonas de más alto valor auricular eran excluidas de la posibilidad de instalación de este tipo de actividades, especialmente las áreas que fueran consideradas como terrenos agrícolas de regadío y, por tanto, esta es una reivindicación que siempre las organizaciones agrarias nos habían manifestado. Desde el punto de vista del resto de las que tengan menos valor, desde el punto de vista agrícola, las que tienen más intensidad por el tamaño, saben ustedes que a partir de 50 megavatios toda la tramitación corresponde al Gobierno de España y las que corresponde a la propia Junta de Castilla y León, que son las de menor tamaño, lógicamente siempre nos abordamos por la vía de la ley. En la medida en que haya algún colectivo que tenga una visión contraria a esta instalación, pues hay un trámite de alegaciones que podrá realizar durante el periodo de alegaciones y que los técnicos lo valorarán y tomarán una decisión definitiva. No todos los procedimientos que se inician acaban siendo favorables desde el punto de vista de la decisión de la Administración y, por tanto, si las alegaciones tienen sentido y coherencia desde el punto de vista de la ley, pues, sin lugar a dudas, también son consideradas y analizadas por parte de los profesionales. Le preguntaba que, en el caso de las familias, que son las que estos días han salido para denunciar la situación, ¿perciben esa pequeña cantidad económica? Porque son ellos los que asumen la atención. ¿Qué alternativa daría la Junta a esas familias en caso de renunciar a prestar ellos mismos ese servicio y que fuera la Junta quien prestara esos cuidados profesionales? Es decir, no entiendo el concepto de cuidados profesionales, pero ¿qué alternativas se les daría a estas personas en su casa? Es decir, ¿contratarían a una persona ajena para ir a dar determinados servicios? Saben ustedes que hay varios programas en marcha en relación con este tipo de dificultades y, en el caso del ELA muy especialmente, desde el programa en casa hasta el INTECU, pero también los servicios en los propios centros que establecen actividades hasta respecto. Lógicamente, los servicios sanitarios están allí. La propia asistencia de los pacientes en función de las necesidades de carácter domiciliario por parte de los servicios sociales y también por el ámbito sanitario, pues, tiene un procedimiento que se viene extendiendo y que va a estar inmediatamente disponible en todas las provincias. Lógicamente, cuando es así recetado por parte de los competentes profesionales, pues, con los servicios de fisioterapia que fueran precisos. Hay ayudas específicas, pues, para la rehabilitación de los hogares cuando esto fuera necesario, alguna ayuda de emergencia. En algunos hogares, pues, es imprescindible, por ejemplo, el cambio del baño por una ducha. Es posible y es necesario, en alguna ocasión, el cambio del tamaño de las puertas para la accesibilidad. Hay ayudas específicas en ese sentido. Digamos que es un conjunto muy interesante de iniciativas que tienen que ver también con las circunstancias concretas de cada una de las patologías. No es el mismo estadío de la enfermedad en cada uno de los casos y, lógicamente, por desgracia, estamos hablando que estas necesidades son crecientes a medida que avanza la dificultad de la enfermedad y, desde ese punto de vista, se va adaptando desde el punto de vista profesional cuál es la oferta de estos servicios a las circunstancias concretas que son mayores a medida que evoluciona el tiempo y el coste también es mayor. Nosotros aquí lo que miramos siempre es el ámbito profesional. Creo que este debate, además, lo hemos tenido en alguna ocasión. Puede haber comunidades autónomas que prefieran simplemente una ayuda de un importe a las familias y que sean las familias las que tengan, de ese punto de vista, esta ayuda y la Administración con eso dar por cumplido sus funciones. Nosotros en Castilla y León siempre hemos orientado nuestra actividad en todo lo que tiene que ver con el ámbito sanitario, pero también hemos fijado en la dependencia hasta los servicios profesionales. Nos parece que son los más eficaces, los que generan también empleo y actividad, los que sirven para disponer de un buen número de profesionales que van adquiriendo una cierta experiencia y que van permitiendo tratar cada uno de los casos en función de las circunstancias. Esto no impide tampoco el apoyo de los cuidadores, que sabemos que pasan muchas dificultades y casos concretos, porque es difícil de entender la enfermedad y también la degradación de la situación vital de un familiar muy querido, como es el caso de las circunstancias de las que ustedes preguntan. Sobre este mismo tema, más en el ámbito político. Alguno de los afectados explicó que desde Vox se habían dirigido a ellos para decirles que próximamente iban a decir cómo pensaban ellos atender a los enfermos de ELA. Yo no sé si eso ha sido objeto de debate en el seno del Gobierno. Es decir, si puede que haya algún cambio de planteamiento a medio plazo sobre este tipo de ayudas específicas a la ELA, porque de lo que estamos hablando son de ayudas generales a personas dependientes. No sé si hay margen para un cambio en este sentido. Siempre hay margen para mejorar, pero la posición del Gobierno es la que manifestó públicamente la consejera de familia, igualdad de oportunidades, mejorar siempre los servicios profesionales, la atención a los pacientes. Y, lógicamente, esto no quita el debate político que pueda plantear cualquier partido político, pero yo le planteo la posición de la Junta de Castilla y León, que ha aclarado perfectamente la situación y sean los partidos políticos los que tengan sus debates en el ámbito que le corresponde. SEÑOR PRESIDENTE. Quería preguntarle sobre el centro de salud de la Magdalena. Esta inversión que se ha anunciado hoy, ¿significa que se van a retomar las obras inmediatamente? ¿Tienen alguna empresa ya? SEÑOR PRESIDENTE. Esto lo que permite es la autorización para licitación. Sí les digo, dado que preguntan este caso concreto, que el incremento del coste de la licitación es de 1,26 millones de euros respecto del volumen anterior. Alcanzamos la cifra de 4,25 millones de euros y la anterior se quedó en 3 millones de euros. Por tanto, supone un coste adicional, porque es verdad que el aumento en el coste de materias primas, en el coste de la construcción, pues ha derivado este incremento. No nos permitió en anteriores ocasiones terminar la obra por parte de las constructoras adjudicatarias, pero en esta ocasión creemos que este importe sí nos lo va a permitir. Pero esto exige, como es lógico, la adaptación del contrato al nuevo precio de mercado. Es verdad que las nuevas circunstancias de inflación no solamente perjudican al conjunto de las empresas y ciudadanos, también a la Administración pública, y no solamente en el suministro ordinario de los bienes que venimos recibiendo, sino también en la propia obra pública. Este es el caso que les decimos. Una obra que inicialmente tenía un coste de 3 millones de euros tiene que tener ahora un precio de licitación nueva de 4,25 millones de euros para abordar esta nueva realidad y que pueda ser concluido en el plazo que queremos. Gracias, señora presidenta. Bueno, gracias. Sobre el primer asunto, el incendio de la sierra de la Paramera en Ávila fue del año 21. Me plantea usted, si no me equivoco, las relativas a los incendios del año 22, las del año pasado. Ahí comprometimos algunas inversiones concretas, las que eran más urgentes de apoyo a las personas y empresas más afectadas, se han venido desarrollando. Fundamentalmente, en lo que tiene que ver con actividades empresariales, fueron dos. La que desarrolló la Consejería de Economía y Hacienda, que daba una ayuda de 5.000 euros a todas las actividades productivas que estaban ubicadas en la zona, independientemente del daño causado. Estas cantidades se resolvieron y pagaron. Y luego, una cantidad paralela que llevaba a cabo también la Consejería de Agricultura en relación con las actividades agrarias, que también se convocó y se pagó. Por tanto, estas cantidades están convocadas, resueltas y pagadas para los beneficiarios que pidieron esas ayudas ya. Estamos llevando a cabo algunas inversiones en el territorio y luego las que llevan quizá un poco más de tiempo por ir acompasando el espacio de inversión a la realidad de la biolución biológica es la relativa al ámbito de la repoblación forestal. ¿Por qué? Porque saben ustedes, y alguna vez se ha explicado en este ámbito de los profesionales, que la primera actuación que se realiza es dejar una cierta repoblación natural, que en cierto modo puede producirse y que hay que respetar la evolución propia de la naturaleza. Y en la medida en que esta no sea suficiente, lo que se hace es complementar con las actividades de repoblación artificial que lleva a cabo la propia Junta de Castilla y León. Esto requiere este momento de unos meses de estudio, de análisis y de ver de evolución concreta del caso. En el caso de Ávila, la verdad es que la evolución climatológica permitió una cierta evolución positiva del paisaje. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en las zonas afectadas por incendios el año pasado y esto nos va a obligar también, a su vez, a llevar a cabo estas inversiones de repoblación. Entre las actuaciones que recuerdo que se pusieron en marcha de ayudas a las personas afectadas, estaban estas en el ámbito empresarial, empresas de carácter general y empresas agrarias, y estaban las que hicimos también para personas que vieron cómo sus enseres o su vivienda era pasto de las llamas. No ocurrió en la mayor parte de las provincias, pero hubo un caso concreto de un incendio en las cercanías de Santo Domingo de Silos, en este caso en la provincia de Burgos, y que algunas viviendas tuvieron un impacto muy serio y también ahí la Junta de Castilla y una actuó, como recordarán ustedes, tanto subvencionando la reparación de estas viviendas como los enseres que estaban en la misma. Esto también se avanzó con éxito en los términos que estaba previsto. En relación a las 35 horas que le preguntaba… Ay, sí, perdón, lo voy apuntando, pero me acuerdo. Ahora lo que iniciamos, como les he dicho, es un proceso de trabajo para ir definiendo cuál es el desarrollo desde el diálogo con los representantes de los trabajadores de esta actividad. Somos conscientes que va a tener un coste para la Administración. ¿Cómo va a ser el coste? Pues esto es también lo que queremos ver. Para nosotros es mucho más importante el definir un proceso que nos lleve a garantizar un servicio público de calidad que, primero, fijar un coste del cual no queramos pasar. Creemos que el procedimiento es justo al inverso, garantizar la calidad que tenemos y que queremos y luego ir definiendo el coste, no el procedimiento inverso que definir una cifra y no querer pasar esa cifra. Nosotros nunca hubiéramos abordado las 35 horas, la reducción del tiempo de trabajo profesionales, si esto hubiera puesto en peligro los servicios públicos que prestamos en Castilla y León, que son servicios de mucha calidad. Y, por tanto, cuando creemos que somos plenamente capaces de asegurar a la vez la mejora de las condiciones laborales de los profesionales bajando sus horas de trabajo, pero a la vez garantizar unos servicios públicos de calidad que están entre los mejores de España es cuando hemos podido abordar esta cuestión que estamos planteando y trabajando en ella ahora de forma muy directa. Parte una última. Nos ha dado los datos actualizados de familias que han accedido a la ayuda. La duda que me surge es, en este tiempo se ha hablado de la posibilidad de que haya familias contribuyentes a los que les pueda compensar más optar por la desgrabación que por este tipo de ayudas. ¿Han tenido algún caso de desistimiento por parte de alguna familia que hubiera solicitado el bono y finalmente haya visto, echando números, que no les sale a cuenta y que les sale mejor esperar a acceder a la deducción? Pues yo creo que no. En todo caso, hay que recordar que el plazo de presentación de las solicitudes son de tres meses y, por tanto, incluso cualquier niño o niña que hubiera nacido el 1 de enero todavía están en plazo sus padres de solicitar esta ayuda. Pero yo creo que, de los datos que tenemos, no ha habido casos de iniciativas de desistimiento en el sentido que usted comenta. En cualquier caso, usted, que lleva el tema, ¿sería capaz de explicar un poco cuáles serían, desde el punto de vista de la Junta, las familias que sí que es cierto que estarían más enfocadas a que… algún caso en el que estuviera más enfocado a la deducción fiscal que al propio bono? Pues mire, con carácter general, yo le digo. Hay muchas familias que no presentan la declaración de la renta porque no llegan al nivel mínimo necesario para presentar la declaración de la renta, que son algo más de 21.000 euros, creo recordar de memoria. En segundo lugar, hay familias que, aun presentando la declaración de la renta, tienen en los tramos autonómicos deducciones muy importantes que sí que son compatibles con esta, que se vienen aplicando y, por tanto, tienen finalmente unas cuotas líquidas cuyo volumen no le daría lugar para la deducción. Hay casos incluso cuando la deducción no se puede aplicar, que se puede aplicar en ejercicios siguientes y se podría aplicar hasta en cinco ejercicios subsiguientes. Y luego hay familias que, aunque las cantidades les puedan parecer comparables, quieren cobrarlas hoy y comenzar a disfrutar de ellas hoy y no esperar cuando se presente la declaración del año 23, que es en junio del 24. No obstante lo cual, si hay algunas familias que se les olvida pedir esta ayuda o el trámite es farragoso o se pasan esos tres meses de tiempo, se pueden seguir beneficiando de las deducciones fiscales que teníamos anteriormente. Sí quiero dejar muy claro que en Castilla y León este bono de nacimiento es compatible con cualquier otra ayuda o subvención de carácter autonómico o público y que, además, no tributa en la declaración de la renta como si tributan otras ayudas. Por tanto, sí que esto conviene dejarlo claro. Digo esto, por ejemplo, porque saben ustedes que este bono de 200 euros planteados por el Gobierno, por un lado, es incompatible con algunas ayudas. Por ejemplo, ese bono de 200 euros es incompatible con la percepción de una pensión o la percepción del ingreso mínimo vital. El bono de nacimiento no es incompatible con la percepción de ninguna pensión ni con la percepción del ingreso mínimo vital ni con la percepción de otra ayuda a subvención pública. Y, en segundo lugar, no tributa en la declaración de la renta, cosa que sí que tributa esta ayuda de 200 euros del Estado, que forma parte de la base imponible del sistema de ILRPF. Este importe que se otorga a las familias que pidan la ayuda no tendrán que declararlo como ingreso de la unidad familiar en la declaración de la renta que presenta en el próximo ejercicio en Castilla y León. Y sí que otras subvenciones de carácter público, de carácter nacional, sí que tributan, sí que no son objeto de declaración, sí que se pagan impuestos por esas cantidades. En el caso de Castilla y León, está exenta de tributación. Pero, entonces, ¿no hay supuestos en los que sí que, como máxima autoridad, usted sí que recomendaría que optaran por la desgrabación? Es decir, porque ha habido algún estudio de inspectores de Hacienda, creo que era, que hablaban de que había algunos casos específicos en los que sí. No sé si eso es así o no es así. Bueno, pudiera haber algún caso, pero también lo que no nos impide, y a muchas familias no les impide ver, es la oportunidad de cobrar una cantidad en el momento presente para comentárselo a gastar cuando su hijo ha nacido y no esperar a una declaración de la renta que se va a producir en el mes de junio del año que viene, esperando ver cuál es su base imponible definitiva del ejercicio 23. Y esto es lo que está animando a muchas personas, como es natural, a pedir la ayuda en el momento presente y a poder disponer de estas cantidades, que es cuando más se necesitan, que es cuando ha nacido el hijo, que es cuando más se usan. El problema muchas veces de las deducciones fiscales es que, lógicamente, la deducción se produce a posteriori y se reciben esas deducciones cuando menos se necesitan. Hay que esperar también a la deducción, a la devolución de la cantidad si la declaración es negativa. Estamos en un proceso que lleva, sin duda, más tiempo y que hace que estas cantidades se reciban, a lo mejor cuando no son tan necesarias como lo son hoy. Es que estas cantidades de las que estamos hablando van a permitir a muchas familias que compren la leche materna, que compren los pañales, que compren el mobiliario para la habitación del recién nacido, que compren el cochecillo o la silla de la seguridad para el coche, etcétera, etcétera, un listado muy amplio, o el colchón infantil de la cuna, etcétera, etcétera, que son cosas que se hacen hoy, no el año que viene ni el año siguiente. Se hacen en el momento del nacimiento y, por tanto, aportar esta cantidad hoy es un cambio sustancial, porque, además de que beneficiamos a muchas personas, estamos beneficiando también en el momento que más se necesita. Y si a esto unimos un beneficio para los comercios de nuestra comunidad autónoma, pues creo que es una medida muy acertada y así se está valorando por parte de la sociedad de Castiglione. Insisto en estas dos ideas. Esta ayuda del bono nacimiento es compatible con cualquier otra ayuda y subvención pública y, además, no tributa en la declaración de la renta, al contrario de lo que ocurre con otras ayudas o subvenciones públicas que ustedes conocen. Sí, otra pregunta relacionada con el Centro de Salud de la Magdalena. Un expediente de finales de agosto del año pasado en el que se autorizaban esta misma contratación por 3,25 millones de euros. Quiero saber si se ha incrementado en un millón de euros, quizá porque no había empresas que optaron a la obra o qué diferencia hay entre este expediente y el de agosto. Sí, efectivamente, se lo decía a su compañero. La licitación anterior llevó a una adjudicación por un importe de 3 millones de euros. La licitación, efectivamente, pudo ser por algo más de 3 millones, pero la adjudicación fue por el importe de 3 millones de euros. Y, finalmente, en función de cuál es la evolución de la inflación, de los precios, de los costes, etcétera, pues la empresa adjudicataria renunció a la obra y no había procedimiento para adaptar estos precios una vez que se había adjudicado, porque el límite máximo de cambio es el 20% y la normativa nacional que nos permite incluye algunos materiales vinculados, sobre todo, a los metales, pero no en el resto de costes. Y, una vez que esto es así, tenemos que ver cuál es el precio real de mercado de la nueva obra y ahora lo lo vamos a licitar por 4 millones 25 mil euros. Efectivamente, como usted dice, este incremento de coste es básicamente por el incremento vinculado a la inflación y esta cantidad sí creemos que nos puede permitir obtener la presencia de adjudicatarios que sí se comprometan a terminar la obra en el plazo y en el tiempo que deseamos. Esto, perdón, está, por desgracia, siendo en este momento bastante habitual en las administraciones públicas, donde contratos que se han llevado a cabo por un importe, pues no pueden culminar en el sentido que inicialmente se preveyó por la existencia de una alta inflación, que además ha acelerado mucho en los últimos tiempos. Y hoy poco tiene que ver el coste de realización de una actividad en el año 23, de lo que a lo mejor cuando se adjudicó una obra en el año 21. Perdón. Sí, el otro día los sindicatos y la patronal apelaron al espíritu democrático del Partido Popular para que no desapareciera el SERLA. Usted ya lo ha dicho en varias ocasiones que estaban dispuestos a pagar una parte. Más allá de eso, no sé si ha habido algún contacto, alguna llamada o por preguntárselo de otra forma, desde cuándo no se reúnen con los agentes sociales, con los representantes, para hablar en particular de este asunto. Y otro tema, ¿cómo valora la Junta la entrada de Aramco en la nueva empresa de Renol? Y bueno, ¿qué posibilidades habría de que el domicilio fiscal pudiera estar en Castilla y León? Se habla de Rumanía, de Alcobendas, en Madrid. No sé si en algún momento se ha barajado la posibilidad de que estuviera aquí. Gracias. Sí, las dos cuestiones que usted plantea. La primera de ellas, nosotros seguimos manteniendo la interlocución en el ámbito del diálogo social. De hecho, esta semana y la próxima son varias consejerías de la Junta de Castilla y León, las que se reúnen con los miembros del diálogo social, intentando avanzar en los acuerdos y también repasando los que tenemos en vigor hasta el momento presente. No tengo aquí en fecha cuál fue la última reunión del patronato del SERLA, pero sin lugar a dudas el patronato se irá reuniendo y el contacto con la consejería seguirá existiendo, intentando buscar una solución a esta cuestión y siempre garantizando lo que por nosotros es esencial, que es el servicio de mediación y arbitraje y conciliación en Castilla y León y, por tanto, este servicio se siga prestando en las mejores condiciones posibles. La segunda cuestión que usted plantea. Cualquier inversión que se lleve a cabo de carácter empresarial en Castilla y León siempre es bienvenida, especialmente si es una inversión productiva que tiende a consolidar y a mantener empleo. Lógicamente, la decisión de abrir el accionariado a más representantes es decisión desde el punto de vista empresarial. Nosotros estamos en contacto con Renol, conocemos los planes que ellos tienen. Esta nueva incorporación viene a dar más solvencia y más garantía de recursos a Renol, pero también es importante que se abra la posibilidad de nuevas posibilidades y nuevos usos a ese coche de combustión que entendemos que, con unas mejoras de las condiciones de sostenibilidad, todavía tiene un camino por recorrer. Desde ese punto de vista, siempre es bienvenida cualquier inversión internacional que viene a nuestra comunidad autónoma. Tiene, además, este tema mucha actualidad en el momento presente, cuando vemos que paralelamente que hay inversiones internacionales que deciden venir a Castilla y León, hay inversiones de empresas españolas que deciden irse fuera por este contexto nacional que ellos aprecian. A partir de ahí, ¿cuál puede ser la sede social? Pues ellos decidirán. Saben ustedes que tampoco nosotros administramos el impuesto de sociedades, no es una competencia autonómica. A nosotros nos gustaría que, lógicamente, pudiera estar en España. Ellos van a decidir su decisión final. Pero lo más importante de todo es que, al final, la actividad productiva, la que verdaderamente crean peligro y riqueza, la que se hace aquí, pues tenga continuidad, tenga futuro. Hay algunos elementos de preocupación en este momento en el sector del automóvil que no podemos ignorar. Ellos mismos y el propio ANFAC lo ha hecho público en alguna ocasión. El escenario en torno a la desaparición del vehículo de combustión, la muy exigente normativa del Euro 7 que se quiere implantar. Son riesgos que están encima de la mesa. Nosotros, la próxima semana, nos reuniremos en Castilla y León en el ámbito de la mesa de la automoción. Tendremos una buena reunión en relación con este sentido, una nueva reunión. Y nuestra idea es, lógicamente, seguir apoyando y seguir respaldando este sector. Esta misma semana hemos tenido una noticia muy positiva, que es la decisión de Nissan de renunciar ya al ERTE que tuvo que aplicar durante todo el periodo y, por tanto, dar cumplimiento a los compromisos que había asumido con los trabajadores, con la Junta de Castilla y León y con la ciudad de Ávila y la provincia de Ávila. Por tanto, esta es una ciudad y esta es una comunidad que viene a atraer inversiones extranjeras. Van a tener nuestro apoyo y nuestro respaldo. Y nosotros estamos aquí para hablar bien de quien invierte en Castilla y León, para hablar bien de quien decide hacer su proyecto de empresa en nuestra comunidad autónoma y para apoyar esos proyectos empresariales. Nosotros, cuando vemos una empresa, siempre nos preguntamos qué podemos hacer para que esa empresa se ubique, amplíe e invierta en nuestra comunidad autónoma. Es lo que hemos hecho y es lo que queremos seguir haciendo en el futuro. Sí, yo quería preguntarle por su opinión y valoración por la marcha de Ferrovial a Países Bajos. No sé si la Junta de Castilla y León se ha hablado de este tema o si tiene una posición. No lo hemos hablado, pero es una muy mala noticia para España, que no solamente se vayan, sino que se vayan en el contexto en el que se han ido, que es anunciando que se van por la falta de seguridad jurídica, por las circunstancias que en este momento de seguridad puede ofrecer España. Y eso es una mala noticia porque no solamente es el efecto que puede traer para este tipo de empresas, sino la dificultad para traer nuevas empresas, que lógicamente se preguntan cuáles son esos factores en términos de competitividad que nos pueden estar afectando. Creo que alguno de ustedes preguntó no hace mucho a qué tenían que dedicarse los gobiernos respecto de las empresas. Nosotros siempre dijimos que nos teníamos que dedicar a mejorar la competitividad. Si hacemos entornos competitivos, si nos preocupamos por que las empresas tengan futuro, al final va a haber inversiones empresariales en nuestra tierra. Y esto es lo que tenemos que hacer, mejorar la competitividad. Eso es lo que hacemos la Junta de Castilla y León. Si a nivel nacional se dedican a hablar mal de las empresas y de los empresarios y se modifican las condiciones de funcionamiento de las empresas y no hay la suficiente seguridad jurídica, si se suben los impuestos, pues al final no se están creando las condiciones adecuadas desde el punto de vista de la competitividad. Saben ustedes que en el caso de la competitividad fiscal y en los rankings internacionales, Castilla y León ha venido avanzando en los últimos tiempos en el ranking de competitividad fiscal hasta situarse entre las primeras comunidades de tomar de España. Y es justo lo inverso de lo que le ha ocurrido a España como país. España ha perdido en estos últimos tiempos 11 puntos en los términos de competitividad fiscal, 11 puestos, dentro del ranking de los países de la OCDE. De los 28 países de la OCDE, España ha perdido 11 puestos y ahora ocupamos el puesto 24 de los 28. Esto es negativo desde el punto de vista de la capacidad de atraer a empresas. Por eso, cuando yo insistía en la importancia de que hablemos bien de las empresas, apoyemos a las empresas, apoyemos a los trabajadores, apoyemos a quien quiere invertir en esta tierra, demos facilidades, tramitemos con celeridad sus expedientes, creemos las condiciones fiscales para un terreno favorable para la inversión. Esto es muy positivo, es lo que hacemos en Castilla y León y es lo que animamos al Gobierno de España para que hiciera para el conjunto de España. Si no hay más preguntas, abrimos un turno, como siempre, con los profesionales que nos siguen desde las diferentes provincias. Lo iniciamos hoy en León, con Elizabeth Alba de León. Buenos días, Elizabeth. Hola, buenos días a todos. Hablando del bononacimiento para las familias y de la importancia de dar el dinero cuando se hacen las cosas y no al año siguiente, le quería preguntar por el bono alquiler joven del Gobierno, que se pidió en septiembre, y de la propia ayuda de alquiler de la Junta de Castilla y León, que se pidió en diciembre y que ya están los pagos del alquiler justificados a un año vista. No sé si nos puede explicar el portavoz del Gobierno las incompatibilidades entre ambas ayudas, cómo va la tramitación y cuándo calcula la Junta de Castilla y León que se van a empezar a pagar esas ayudas del año pasado. Y a colación de la pregunta del compañero por unos proyectos renovables, creo que en la provincia de Ávila, el portavoz ha explicado que la Junta da prioridad o ve con especial interés los proyectos en regadíos para rechazarlos y, en cambio, el boletín de la provincia de León hoy publica un proyecto solar de 17 hectáreas en Hospital de Órbigo que se ubica en suelo rústico de regadío y, además, en concentración parcelaria. No sé cuál es la justificación para ese visto bueno de la Junta. Gracias. El tema del bono alquiler joven, el informe que tenemos de la consejería es que se va a poder pagar este mes que hemos iniciado y, por tanto, la resolución ya será inmediata y se podrá proceder al pago. Es compatible con la otra ayuda en materia de apoyo al alquiler que también da la Junta de Castilla y León y que saben ustedes que aquí no tenemos límite económico, sino que damos a todos los solicitantes que cumplan las condiciones que vienen en la convocatoria. Y, además, es plenamente compatible con las deducciones fiscales que tenemos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en materia de vivienda. El segundo de los aspectos que usted planteaba, no conozco el caso concreto del expediente, ni si se superan las 50 o no megavatios y es competencia autonómica o nacional, sí que le reitero la idea de que nosotros aprobamos por decreto ley una serie de condiciones previas y, entre las condiciones previas, está la no ubicación en terrenos de regadío y, por tanto, en la medida en que esto se pudiera incumplir, pues sería valorable por parte de los profesionales a los efectos de la decisión definitiva. Una cosa es iniciar el expediente, que corresponde a la Administración, una vez que hay desgraciuditud, otra vez es el cauce y la resolución final para ese expediente. Y cerramos este turno en Soria, donde tenemos a Iciar Ortega, de Soria Noticias. Cuando quieras, Iciar. Iciar, adelante. Buenas tardes. Quería preguntar… ¿Hola? Sí, sí, te oímos. Sí, 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 adelante, adelante, Iciar. Por los problemas técnicos, vale. El grupo Palladio Dieta ha pedido a la Junta de Castilla y León que continúe tramitando la macrobaquería que pretendía instalar cerca de 24.000 reses destinadas a producción de leche en Noviércas, aquí en Soria. Considera que este proyecto estaba en marcha antes de la publicación del Real Decreto, que limitó de creces y que la correspondiente declaración de impacto ambiental, además, se había formulado con anterioridad. ¿Qué postura va a tomar la Junta? ¿Va a descartar este proyecto de forma definitiva de los ecologistas o va a aceptar la petición de la empresa y seguir adelante con la granja? Y, en otro orden de cosas, antes y alcaldes de la zona de Pinores de Soria han anunciado movilizaciones por la supresión de uno de los dos vías de servicio de pediatría en uno de sus centros de salud, lo que afecta a varias localidades. Se trata, innegablemente, de un servicio indispensable para el mantenimiento de población en esta área, que es de los que, precisamente, más actividad industrial y productiva ofrecen en toda la provincia. La consejería alegó falta de un facultativo para suspender uno de estos dos días. ¿No se plantea la Junta a buscar más profesionales para evitar recortar servicios en zonas rurales? ¿Se trata de algo provisional? Eso es todo. Muchas gracias. Sobre la primera cuestión que usted plantea, que es la pretensión de una instalación ganadera en Nobiercas, el procedimiento que se va a seguir es el que prevé la ley. Por tanto, lógicamente, analizaremos el contenido de la ley. Esta ley ha sido modificada en el ámbito nacional recientemente y aplicaremos, lógicamente, su contenido y veremos en qué medida este proyecto sigue vigente o decae como consecuencia de esa normativa. Es un aspecto estrictamente jurídico y, por tanto, serán los técnicos, desde el punto de vista jurídico, quienes lo planteen. La segunda le he oído un poco peor. Si no me he entendido mal, se está usted refiriendo a una prestación de un servicio sanitario en el mundo rural, que no lo sé si habéis entendido. No. Si eso es así, como yo he entendido, que es verdad que puede ser que no lo haya entendido en su integridad y que he entendido que había un cierto desplazamiento o adaptación en función de las circunstancias para el momento concreto, nosotros, lógicamente, tomamos las medidas en función de garantizar este servicio, siendo conscientes, como somos, que no tenemos todos los profesionales que nos gustaría tener por la falta de carencia de profesionales que hay en toda España. Y, desde ese punto de vista, es verdad que a veces nos toca tomar, desde el punto de vista sanitario, algunas decisiones que supone modificar la distribución de los profesionales en la intención primaria en el momento dado en el territorio, para garantizar el mejor servicio, que no siempre es el óptimo, porque el óptimo no se supondría por disponer de algún profesional más que hoy en día no hay. Esto nos lleva al debate de que, recientemente, ha habido un proceso de selección MIR y ha habido cuatro mil médicos que no han superado ese proceso de selección y, seguramente, haya plazas, incluso en el ámbito de atención primaria, que queden sin cubrir de unos profesionales que precisamos, de unas personas que podrían estar haciendo esa formación y que no lo están haciendo por un sistema que se podría modificar y no se modifica. Creo que he interpretado bien el portavoz la pregunta, pero sí quieren ahora repreguntar desde León. ¿Elisabeth Alba? Gracias por contestarme hoy a las dos preguntas y dejarme repreguntar. Solo una duda. Creo que entendí que el bono alquiler joven se iba a empezar a pagar este mes, pero no sé cómo va la tramitación de las ayudas al alquiler. Si van a ser de manera conjunta, si se van a dar el visto bueno de las dos ayudas a la vez o van por procedimientos diferentes. ¿Qué calendario manejala? Son procedimientos distintos. Son convocatorias distintas. Primero se cerrará una, luego otra. Este mes pagaremos el bono alquiler joven. Supongo que no se dilatará mucho el resto de las ayudas al alquiler. ¿Alguna pregunta más? Aquí terminamos. Gracias. 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 Gracias.